No me conociste, aunque todo se hunda, yo seguiré a mí. Ex esposa de Alejandro Sanz reacciona su depresión. El mundo de la música se estremeció cuando Alejandro Sanz compartió un mensaje desgarrador en Twitter, revelando sus luchas internas y su deseo de dejar de existir. Este fue de alarmante escrito con el que se desagüe en sus redes sociales. No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado, estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro de mí dirá qué hacer, pero a veces no quiero ni estar, literalmente, solo por ser sincero. Al respecto, la madre de su hija Manuela, Jade y Michelle, rompió el silencio y habló sobre su reacción ante el mensaje de Sanz. Bueno, yo el porqué del malestar no lo sé. Sí, he estado en contacto con él y son cosas que yo creo que pueden suceder. Sorprendida por la confesión pública de su ex esposo, Michelle reconoció que el cantante no suele ser tan expresivo con sus sentimientos y malestares. Y me parece maravilloso que él haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Yo creo que es muy valiente. En cuanto a Manuela, la hija de ambos, su reacción fue admirable, pues la joven elogió la valentía y fortaleza de su padre por abrirse y hablar sobre su estado de salud mental. Y es que a pesar de la separación de sus padres, Manuela demostró un profundo amor y apoyo hacia Alejandro Sanz, reconociendo la importancia de abordar estos temas con honestidad. Cabe mencionar que la historia de amor entre J.D. Michelle y Alejandro Sanz marcó una época en los 2000. Eso sí, aunque su matrimonio llegó a su fin en 2004, ambos mantienen una relación cordial y respetuosa, especialmente cuando se trata del bienestar de su hija. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Daniel Bisoño luce devastado por salir positivo a VIH tras un examen de laboratorio. Esto lo reveló en su propio programa Ventaneando, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.